Ya estamos al borde de ser descubiertos Para los vecinos ya no es un secreto Ya no hay quien detenga esta bomba de tiempo Que estaba anunciada desde el comienzo Ya en tu repertorio no quedan excusas Y a él no consumen por dentro las dudas Ya no tiene caso seguir esta farsa Que no se está dejando un vacío en el alma Y decidete y confiésale mirándole a la cara Que yo estaré en la puerta calladito Y esperando a que tú salgas Al diablo con lo que dice la gente Al diablo la moral que nos detiene Al fin y al cabo no es ningún delito Darle al corazón lo que merece Al diablo con lo que dice la gente Al diablo con lo que dice la gente Que haga leña de nosotros que critiquen Vivir escondiendo no es su amor No es su amor Eso sí es un crimen Ya no tiene caso vivir separados Pues todo se sabe tarde o temprano Estando en su cama fingiendo ser otra Tu cuerpo agitado y silencio me nombra Y decidete y confiésale mirándole a la cara Que yo estaré en la puerta calladito Esperando a que tú salgas Al diablo con lo que dice la gente Al diablo la moral que nos detiene Al fin y al cabo no es ningún delito Darle al corazón lo que merece Al diablo con lo que dice la gente Que haga leña de nosotros que critiquen